Buenas noches, ah no, son días de verdad, ah no, ya son tardes, vale Acompáñenme, los invito a que vengan conmigo Vamos a ir a, aquí al monte, está en, se llama Generation West Vamos a ir a ver qué pedo Ok, vamos a ir a agarrar un chorro de comida Para los animales Porque nos hace falta comida para los caballos Para los chivos Acerrín No, 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 otro pedo, me, no, otro pedo Y luego tengo que limpiar a la yegua ya al caballo, ok Vamos a ir a hacer eso hoy Ah, ahorita como estoy en el carro, tengo mucha energía Estoy hablando nomás con ustedes Entonces tengo mucha, mucha, mucha energía Y tengo ese, ese poder hablar con ustedes así Pero allí no va a poder No sé, me da pena No pene, pena Ah no, ahí no es vidrio A él les sigo haciendo el videito Hombre, es que hoy es sábado Y pues a ver si no hay mucha gente Mucha gente trabaja hoy Y mucha gente descansa Así que hay un 50% de chance O oportunidad de que No haya tanta gente Ya vamos llegando, que les voy a enseñar Cómo está la cosa Sí hay gente, pero no tanta Es lo bueno Pues la comida de los patos no se nos podía olvidar Porque si no, se enoja a mi dama Y aquí se ve Cómo se mira la tienda de adentro Está chiquita, pero tiene todo lo necesario Aquí va a caber, son dos de avena Rolada, uno de salvado Tres de bermuda blend Tres de acerrín ¿Qué más es todo? Cuáchanla, cuáchanla De que cupo, cupo Nomás que Que pueda, es otro pedo Ay güey No miraban Mi 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 vista Pero Ojalá Y si pueda el carrito Porque vamos topando el ring La neta No creo que tope Rino topa Todo por vender la troca, ¿verdad? Vámonos Sí, sí pudo Sí pudo, vámonos De que pudo, pudo Ay, soy un cateme Nada más que no me va la policía Porque ahora sí, güey Pero bien arrastrado Bien tumbado Qué Por no tener que venir mañana Bueno, por vender la troca también Y valiendo madre Ahorita les voy a enseñar bien Qué es lo que llevo Ahorita que llegamos al corral Les voy a enseñar todo lo que echamos Les dije que de cabía las cabía Todo lo que llevábamos Y dije que si podía Era otra cosa Pero miren nomás Este carrito va Y no le voy pisando mucho La mera verdad Me gusta cómo se siente Siente más asentado Mejor en el carril La mera verdad Muy impresionado Eso es lo que traíamos Aquí anda el moño Este lo vamos a sacar Y le vamos a ver picadero Yo creo que le vamos a ver Una remojada Porque le tenemos que limpiar Aquí, miren nomás En el soquetal Así como en el terre Llovió la semana pasada Y no se ha secado Miren nomás este cochinero Aquí se mira peor de lo que es Porque Todo esto está seco Nomás que tiene cagada Obviamente Esto es lo mayor Que tenemos que sacar Que todo lo mojado Donde mea Aquí se le mete Siempre Y cagadillas Como esta Pues así más o menos Que quede Tenía seco Mucho seco adentro Nomás tenía que sacarle Todo lo miado Que nomás salió Que tenía una carretillada Nomás Ey Como les digo Así ya más o menos Quedó seco Todo lo que estaba seco Quedó Con histiércol Obviamente Pues de él Le voy a echar este Donde aquí Donde mea Lo demás Para que se herva bien Y no haya Tascadero Y no se moje mucho Cuando se eche Ahora esta Este es otro pedo Porque esta está Media canija Porque No le gusta Que la cuelguen Se Se asusta mucho Y se puede Esjarar para atrás Y aquí están los chivos No tienen agua ya Lo bueno Pero aquí Le tengo que quitar Como unas Dos Tres Carretilladas Fácil Tres Y Ya tumbaron ese Valiendo cheto Ahorita lo acomodamos No se preocupen Todo bien Todo bien La consentida Ha de medir Unas Catorce manos A La cruz Tan poquito Más chaparrita Que el caballo Como pueden ver Aquí tiene como Unas Dos Tres Yo quiero unas Tres Cuatro pulgadas De levantado Es lo que le vamos a tirar Hacer bien mucho Ya anda soleado Miren Ya me cansé Y todavía me queda Bien mucho No creo que voy a acabar Antes de que se oscurezca Y si se oscurece antes A ver como lo hago Para hacer el video Pero está llenando allí No quiero que Echarle ese ring Y que se siga Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Entonces Por eso lo estoy bajando tanto Y luego Llovió Por eso está así de mojado Llovió Y se mete por los lados Yo creo No sé cómo Pero se omedeció mucho Si está seco Si está seco Por arriba nomás Porque por abajo Yo creo que lo estoy bajando de más Pero no hay problema No trabajé hoy Y tampoco ayer Lo único malo que uno No es como los caballos Que anda uno obrioso Por trabajar Pero no hay de otra Quería uno caballo A ver si logro acabar Todo lo que quiero hacer Antes de las Ocho Una agüita para la sed Y un descansito Lo único que tiene esta llave Es que Toda su caca La muele Ya son como las Cuatro Cuatro y media Es lo que veo No hay pecs Hay que seguirle Ya vinieron estos Estorbar Sálganse No hay comida Ni agua ahorita Váyanse Bye 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 Dije el otro día Se me hizo noche Y no pude No alcancé A limpiarle todo Le hice Allá un montoncito Para aquel lado Se lo eché Lo del medio Se lo eché para allá Y ahorita es lo único mojado que hay Por si ocupo de Hacer algo Porque miren Cómo está el soquetal Aparte de eso Le compré una sal Porque Se come Aquí la madera Y también acá Y aquí le había puesto esto Pero miren cómo lo lleva Entonces ojalá Con el sal Se va a entretener Y yo creo que sí Se va a entretener Y ya no se va a comer Nada Y los chivos Ya le llevan la crin Miren Ya le van comiendo la crin Si les gustan Los videos del rancho Ahí avísenme Denle un like Un comentario Comenten lo que les guste Ahorita vamos a hacer un tiktok Con los animales Porque compramos unas orejitas Porque es navidad Seguiré haciendo más videos Ustedes nomás avísenme Qué es lo que quieren ver Qué es lo que les gusta Y nosotros estamos aquí A lo que ustedes ocupen Lo que ustedes quieran Y denle una manita para arriba Suscríbanse Prendan la campanita Y compartan los videos Mira Se viene a despedir Venga Venga Ven 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 Qué bonito Ven 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 ¡Suscríbete al canal!